El secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, ha calificado este viernes de decepcionante y desilusionante el discurso de la presidenta regional, María Dolores Cospedal. Bellido indicó que la presidenta regional ocultó la realidad de su acción de gobierno. El discurso del Día de la Región, el discurso de la presidenta María Dolores de Cospedal, ocultaba claramente la realidad de nuestra región. Es más, ocultaba la realidad de su acción de gobierno. Bueno, porque hizo un despliegue para criticar la deuda. Una persona que ha aumentado la deuda de los castellanomanchegos en 2.500 millones de euros para gasto corriente. El secretario provincial subrayó que, pese a anunciar una partida de 4,3 millones de euros para el autoempleo, el gobierno regional ha reducido 300 millones de euros el presupuesto regional para políticas activas de empleo y el fomento del autoempleo. Asimismo, denunció que el gobierno regional es el único que cobrará más este año. En su discurso nos pidió, en varias referencias, nos pidió a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha austeridad. Habló mucho de austeridad. Claro, la austeridad que no practica ella misma, lo sabemos bien, y que tampoco practica su gobierno. Bueno, los viceconsejeros y los directores generales de Cospedal son los únicos políticos de España que en 2012 van a cobrar más que en 2011. Y no un poco más, no un poco más. Nos van a costar casi 6.000 euros más por cabeza. Esta es la realidad. Nos va a costar cada viceconsejero y cada director general de la presidenta de Cospedal un millón de pesetas más al año. Bellido criticó también que la presidenta regional no se comprometiera en nada con Guadalajara. Vino a Guadalajara, sí, pero no se comprometió con Guadalajara. Un discurso largo para no hacer ni una sola mención, ni un solo compromiso con la provincia de Guadalajara y con la ciudad de Guadalajara. Por su parte, el secretario de Organización, Rafael Esteban, recordó a las personas que protestaron en el exterior del palacio y emplazó a Cospedal a escucharles. Tanto Esteban como Bellido incidieron en la no invitación por parte de la Junta a buena parte de los alcaldes de la provincia de Guadalajara.